Se trata de un tatuaje profesional que fue realizado hace aproximadamente 10 años. Nos encontramos en la quinta sesión de eliminación del tatuaje con el láser Alejandrita Kuswitsch. El tatuaje negro se absorbe a una longitud de onda de 1.064 nanómetros. Este láser no es indoloro. La paciente ha aplicado tres tubos de crema Anesderm una hora antes de la sesión bajo compresa oclusiva. La sesión consiste en seguir el dibujo paso a paso y hacer reinteraccionar el rayo con el pigmento. A lo largo de las sesiones se observa en la zona tratada una inflamación y una hinchazón. Al principio, en las primeras sesiones, la lesión puede sangrar. Sobre todo, se observa sobre la lesión unos picos hemorrágicos. De hecho, se trata de una reacción inflamatoria. La paciente debe cubrir la zona con una compresa, desinfectar y aplicar una crema cicatrizante tipo cicalfate. Se debe evitar el sol al menos durante cuatro semanas. En este estado, como se puede observar, queda un pigmento. Necesitaremos hacer al menos tres o cuatro sesiones más, que serán espaciadas por dos o tres meses para dejar el tiempo necesario para que el pigmento sea evacuado por los macrófagos de la dermis. En principio, la eliminación de un tatuaje con esta técnica no deja ninguna marca de cicatriz. A veces puede pasar que no se llegue a eliminar completamente el pigmento y puede quedar una cierta sombra en la piel. Otras complicaciones serían debidas a los problemas de pigmentación con los que se pedirá al paciente evitar la exposición solar durante todo el periodo del tratamiento. Gracias por ver el video.